Desde el municipio de Tuluá por medio de llamadas telefónicas, el sujeto que aseguraba pertenecer a la banda criminal Los Urabeños quedó evidenciado en este audio. Hijo, yo le puse un letrero al carro para llegar a venderlo, y usted sabe que yo no he estado por allá, estoy trabajando, yo no tengo plata, yo no tengo plata, estoy dejando a ver qué hago, manito. ¿Cuánto es que es el pedido? Hijo, un pedido nomás de 30. Hijo, pero ¿con quién me comunico? ¿Quién es su patrón? ¿Cómo hago para hablar? No, hijo, yo mismo soy el patrón, usted no está entendiendo, usted está hablando con el comandante de algún lado ahí. ¿Verdad? ¿Cuánto entiendo eso, mijo? ¿Qué? No, yo sí que... Mijo, así simplemente como esto, nosotros lo tenemos aquí, en este puta pueblo y en muchos pueblos más. ¿Usted me coopera o me coopera? ¿Ese es la buena o la mala? Hijo, pero, pero... ¿Cómo es que? Yo no tengo plata ahorita, déme tiempo, yo vendo el carro para que negociemos y todo eso, porque... Claro, mijo, espero que para mañana me tenga algo, así sea la mitad. ¿Cuándo, hijo? Para mañana. Hijo, yo le digo que yo no estoy en Tuluá. ¿Y qué sabe? No está en Tuluá, bueno, y así está su familia, ¿cierto? Claro. No, hijo, yo le comenté a usted que yo venía a trabajar, a llegar a conseguirme algo y no he conseguido nada, porque... Ah, si yo tuviera plata, hermano, ya le había dado, hijo. Vamos a hacer una cosita, mijo, en este momento estoy muy ocupado porque tengo que hacer una diligencia. Entonces, mañana me contesta muy puntualmente, yo tenga el Tuluá a la mano. Hijo, cuando yo estoy trabajando y que no escucho, está bien, porque es que yo trabajo con una selección, hermano. Bueno, entonces, sé pendiente, pues que mañana lo voy a llamar, que tenga una feliz noche. Luego de ser entregadas a las autoridades estas grabaciones, los uniformados lograron realizar un seguimiento al sujeto e identificarlo. Tienen antecedentes por hurto, el mayor especialmente tiene antecedentes por homicidio y porte ilegal de armas, y en el momento de su captura se recuperan 10 millones de pesos de las 30 millones que le hacían como exigencia a este comerciante. El hombre fue capturado cuando se encontraba cerca al establecimiento comercial de la víctima, hasta donde se desplazó en compañía de un menor de edad, el cual fue aprendido, pues según los oficiales, este estaba encargado de realizar el cobro del dinero producto de la extorsión. Este delincuente ya había hecho varias llamadas a diferentes comerciantes, en su gran mayoría no han denunciado este hecho por temores, precisamente que la modalidad que estaba utilizando era nombrarle la familia a las víctimas para atemorizar. La policía informó que el hombre no tenía ningún vínculo con la banda criminal Los Urabeños, y que cada vez se hace más frecuente este tipo de delitos. Gracias.